El Sistema de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes de Jalapa, mejor conocido como el CITINA, es la instancia que se encarga de establecer las medidas, programas y acciones que permiten que todas las niñas, niños y adolescentes gocen de sus derechos humanos, los cuales están establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General y la Ley 573 de Veracruz. Como bien sabemos, la Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de Naciones Unidas que reconoce que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidas, desarrollarse y participar activamente en la sociedad estableciendo que las niñas y los niños son sujetos de derechos. Anteriormente a estas leyes no se consideraba a los niños y las niñas parte activa de la sociedad y los temas relacionados con su vida no eran debatidos, platicados o consultados con ellas y con ellos. Pocas veces se consideraba a los propios niños y niñas como parte de las discusiones y acuerdos sociales, es decir, no se tomaban en cuenta como ciudadanos. Ahora, con estas leyes, se reconoce que todas las niñas y niñas tienen opiniones sobre cuestiones sociales, tanto si les han dictado como ciudadanos, y esas opiniones son relevantes. Asistieron los integrantes de los 12 Consejos de Participación Infantil y Adolescentes de Jalapa. Cualquier miembro de esta sociedad debe tomar en cuenta las participaciones y opiniones de las y los ciudadanos infantiles. En este sentido, una de las tareas más importantes de los CIPINAS es impulsar la participación infantil, permitiendo que aporten y colaboren en el progreso común, considerando a los ciudadanos en pleno derecho o en la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones de los asuntos que les competen directamente en la familia, en la escuela, en la comunidad. Por ello, el CIPINAS a Jalapa realiza diversas acciones para impulsar la participación de niñas y de niños, y una de las más importantes son los Consejos de Participación Infantil y Adolescentes. Estos consejos son grupos de niñas y niños que se reúnen para compartir los temas y asuntos que más les importan, es decir, son espacios de diálogo y reflexión que permiten el empoderamiento de la niñez y la adolescencia de sus derechos, impulsando su ciudadanía activa, brindando una plataforma que formaliza la participación de los asuntos que les concierne. A través de los consejos se reúnen para hablar de sus derechos humanos, los temas más importantes, propuestas para mejorar su entorno, además dan seguimiento a las acciones del gobierno municipal, también realizan diálogos con las autoridades, toman acuerdos y establecen estrategias para mejorar su comunidad. Lo que trae como consecuencia que las y los consejeros cuenten con mayor confianza, iniciativa, responsabilidad y autonomía, que les ayuda a ser ciudadanas y ciudadanos más activos e informados, favoreciendo el desarrollo de su máximo potencial y, por supuesto, ejerciendo plenamente sus derechos humanos.